Buenas, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí con Andrea, una de las manillas de aquí en Comptonite Associates. José no está aquí con nosotros, pero ya nosotros vamos a sacar el programa. Entonces, yo quiero, yo tengo noticia nueva y ella va a decir, ¿qué es lo que tenemos aquí en Comptonite Associates? Bueno, ahora para el verano tenemos una selección nueva de monturas y le quería dejar saber a todo el mundo que venga que tenemos ofertas también. ¿De qué marca tenemos esta marca? Bueno, ahora mismo tenemos de Gucci, de Cartier, ya tú sabes, Prada, un poco de todo. Sí, y tenemos ofertas, tenemos lentes de leer solamente. Cualquiera, tenemos un técnico también abajo aquí en la oficina de nosotros. Que si tenemos la receta de ustedes, se hace el mismo día. Entonces, ustedes saben muy bien que aquí se puede hacer su chequeo de salud, pero puede salir con algo de moda. ¿Ok? Entonces, te he visto aquí. Cheque el número de abajo. Y Andrea y Dr. Campton. Te veo pronto. Tubored. No 12. No 12. Chicano, Gracias.